¡Bienvenidos a Jans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. ¿Qué tal estáis chicos? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Va bien? ¿Va mal? Bien, hoy vamos a hablar del DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot porque, pues bueno, pues cada vez hay más filtraciones, hay más rumores y quería hablaros de algo muy, muy importante que tiene que ver con el DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot ha anunciado su DLC número 1 y ha anunciado que van a sacar otro DLC de transformaciones, que sería el 2 y el 3, que sería más grande y sería de historia. Este DLC número 1 tiene que salir, ¿vale? En un principio este DLC número 1 tiene que salir en primavera, pero no se sabe la fecha. Como ha pasado esto del coronavirus, pues la verdad es que, pues bueno, pues hemos sufrido unos contratiempos y muchos de los videojuegos y muchos de los DLCs de muchísimos juegos se están adelantando por el tema de quedarse en casa y del coronavirus. Entonces, siempre nos ha surgido la duda de, Mark, ¿con Dragon Ball Z Kakarot va a pasar lo mismo? Vamos a ver el DLC antes de la fecha que tenían prevista de salida. Pues bueno, chicos, estoy intentando buscar un enemigo para explicaros esto y no encuentro ninguno. Pues efectivamente, puede ser que el DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot se adelante, ¿vale? Eso significaría que este DLC podría salir a finales de abril. No es seguro, pero podría lanzarse a finales de abril. Estamos a la espera de que Bandai nos comunique la fecha de este DLC y podríamos tener una sorpresa teniendo este DLC para finales de abril, que sería la leche, sería este mes mismo, pero a finales. Y para mí sería una auténtica locura disfrutar de este DLC y poder enseñároslo. Esa es la información, la filtración que me viene desde gente que no puedo comentar, pero que está muy metida en el tema de lo que vienen siendo los DLCs y, pues bueno, pues todo este mundillo de las informaciones. Digamos que es una fuente fiable y es una fuente 100% segura. En caso de que no saliese para abril, para finales de abril, podría salir, ¿vale? Nos iríamos ya a mediados de mayo, ¿vale? Mediados yo calculo que sobre del 10 al 15 de mayo, ¿vale? Pero lo más seguro es que a finales de abril, bueno, estamos a 12. Lo más seguro es que a lo mejor la semana que viene tengamos noticias de lo que viene siendo el DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Y no quiero entreteneros con mucho más tiempo. Eso sí, me gustaría deciros una cosa. Me he creado un canal sobre novedades de videojuegos que se llama XMark, lo vais a tener fijado en el comentario de este vídeo. Y vamos a hablar en los próximos días sobre el DualSense, ese nuevo mando de PlayStation 5. ¿Eso qué es? ¿Una novedad o realmente es un fracaso? Bueno, pues tenemos vídeos de ese estilo en el canal y voy a subir dos vídeos muy importantes, por eso quiero que vayáis a suscribiros y que veáis el canal. Uno de ellos va a ser el DualSense y el otro vamos a hablar del pirateo de la PlayStation 3, porque la PlayStation 3 se puede piratear. Y aunque yo no estoy a favor de piratear las consolas, creo que en ese canal puedo enseñaros, pues bueno, pues cómo funciona el tema de los pirateos, cómo funciona el tema de la PlayStation 3, qué es un Custom Firework, qué es un Gen, qué es un Han, todo eso creo que debéis saberlo. Bien, lo más importante del vídeo es que para finales de abril puede que tengamos el DLC 1, si no nos iríamos del 10 al 15 de mayo. Es la información que barajo ahora, por eso he decidido hacer este vídeo, para calmaros y en cuanto sepa algo, volveré a venir al canal. Muy importante también, chicos, que sepáis que esta noche estaremos a lo mejor en Twitch jugando al Resident Evil 3 Remake. Se ha anunciado que están trabajando en el remake del 4 y también ahora, después de ver este vídeo, lo más seguro es que os suba un tutorial, los tutoriales de las comunidades, os suba el siguiente tutorial, ¿vale? Pero tenéis que darle al botón de like a este vídeo porque creo que se lo merece y cualquier información del Kakarot es bienvenida. Muchas gracias, Saiyans, por estar aquí y por el apoyo que me dais constantemente. No voy a alargar más el vídeo porque después nos vemos con las comunidades. Y chicos, es un placer estar aquí, acompañaros en esta aventura, que me acompañéis a mí también. Nos vemos en directo esta noche en Twitch y nos vemos después con las comunidades de Dragon Ball Z Kakarot. Mañana intentaré subir Xenoverse, ¿vale? Tenéis una nueva misión que os he hecho de mi nuevo DLC pack. Y nada, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.